Muy buenos días, hoy la abuela Ana le va a hacer un arroz de verduras. Acá yo voy a poner a cocinar el arroz. Acá tiene dos, tres pocillitos de estos, mire, pequeños. Hecho un poquito de sal. Acá le voy a echar tres pocillitos de, tres pocillos de agua. Acá estoy cocinando albera, zanahoria, brócoli. Acá tengo para echarle con agua hervida las espinacas y las acelgas. Acá ya estoy cocinando ya para que. Acá les voy a hacer la demostración como debe quedar picado. Acá la habichuela. Acá estamos el brócoli. He picado acá. Si no le estaba haciendo la demostración, ahorita termino de hacer el resto. Acá yo lo estoy cociendo un poquito. Le eché un poquito de mantequilla. Acá le voy a echar pinacas y acelgas. Aquí le voy a echar tantico perejil. Puse a cocinar cerdo, pero yo lo cocino con sal y después lo frito. Le eché pechuga, cocinada con sal. Acá le voy a echar para que le coja sabor. Acá yo voy a sacar el arroz. Esto es muy especial de la abuela Ana, con estas deliciosas verduras. Aquí le voy a echarle todas las verduras. Así los niños se pueden comer todas las verduras. Así, mire. Con esta delicia que le hizo la abuela Ana. Acá se despide la abuela Ana con este delicioso arroz de verduras. Acaba de adornar rebanaditas de tomatito muy delicioso. Sigan a la abuela Ana con este delicioso plato. Hagan a todos, bueno, al que quieran, ¿no? Para que se coman este delicioso postre, dígale, de verduras. Chao, la abuela Ana. Felicitaciones para toda mi gente. Que Dios me los bendiga a todos.